Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe segura en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza por doquier Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Es dando a todos como tú nos das Muriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado si no consolar Querer ser consolado si no consolar Ser entendido si no entender Ser amado si no yo amar Hasme un instrumento de tu paz Yes Música 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 Gracias por ver el video